En Zapopan, en Zapopan lo que habría sido un presunto malentendido en las instalaciones del Distrito 10 ocasionó pues todo un problema. Lo que candidatos y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, explicaron que consistió en un error del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en lo que fue la cadena de custodia de las boletas electorales de ese distrito. Escuchemos. Bolsas negras de basura con boletas electorales ocasionaron pleito e indignación en representantes de Morena y candidatos en las instalaciones del Distrito 10 en el municipio de Zapopan. No somos tontos. Donde Movimiento Ciudadano se llevaban boletas negras que quería sacar a la basura. Están boletas de Pedro. Están boletas de su servidora. La misma tranza que están haciendo en todo el estado. Vengo del Distrito 1. No es posible que ya tenga más de 70 mil boletas perdidas. Y aquí en el Distrito 10 igual. Entonces, solamente decirle a la presidenta del IEPC que ya escuché su declaración de que los estamos provocando. Nosotros queremos solamente hacer un conteo, voto por voto. Ahora sí lo vamos a pedir, casilla por casilla. Porque lo que está haciendo Pablo Lemus, que no tiene vergüenza. Él está ordenando a su gente que nos esté molestando y nos esté sacando nuestras actas y además esté sacando boletas. Personal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco está plenamente identificado con sus gafetes y playeras del instituto. Estaban autorizados para trasladar las boletas a Zapopan. Pero al ver que eran de Morena, la gente se escandalizó. Empezaron los empujones y golpes hacia el personal oficial. ¡Vamos, vamos, vamos! Fueron avisados los candidatos Claudia Algadillo y Pedro Kumamoto de la situación. Hicieron acto de presencia en las oficinas del Distrito 10 en la Colonia La Estancia, en compañía de Mario Delgado, para exigir justicia ante la situación que no dejaron explicar al personal capacitado. Se iban a sacar boletas, boletas de la presidencia municipal de la gubernatura en bolsas de basura. Votos de la gente que deben de permanecer todo tiempo custodiados. Lo que sucedió es que funcionarios lo sacaron en bolsas de basura, lo iban a llevar a un vehículo que no estaba rotulado por ninguna de las instituciones, y finalmente ahí es donde se rompe la cadena de custodia. ¿Qué podría haber pasado con esos votos? Ustedes júzganlo. Si lo que hicieron en frente de todos, si trataron de decir y de generar una versión, donde aquí había violencia, lo podemos ver perfectamente bien. Ni personas armadas, ni personas violentas. Lo que hubo fue el decir, no debe de existir que se cambie la voluntad del pueblo a partir de estarlo atorciendo con bolsas de basura. El candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Pedro Kumamoto, indicó que todo fue en paz y tranquilidad. Elementos escoltas de Morena, que tenían cubrebocas, ahorcaron y neutralizaron a un trabajador del IEPC que iba saliendo de las instalaciones. Era acusado por la gente de estar llevando las boletas en bolsas negras a otro lugar sin explicación. ¡Suéltalo! ¡Él se pare ha llevado la camioneta! ¡Járrenlo! ¡Está golpeando una compañera! ¡Járrenlo! 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 Dice la presidenta del Instituto Electoral que hay manifestación violenta, es falso, que hay gente armada, es absolutamente falso. Si hay gente armada será de Movimiento Ciudadano. Nos citaron a las 8 de la mañana, es hora de que no empieza el recuento. Ahí hay evidencias de los votos que querían sacar y todos, curiosamente, de Morena. Este es un padrón en todos los distritos en el Estado. Hemos venido denunciando que la diferencia de votos totales, no es nuestro favor, de votos totales emitidos a nivel federal, hay una diferencia con los votos locales de más de un millón doscientos mil votos. ¿En dónde están ese millón doscientos mil votos que corresponden a la gobernatura o a las diputaciones locales? ¿Por quién explica esa diferencia? Es lo que queremos saber. Y ya empiezan a aparecer algunos de ellos en bolsas de vaso. Tras la trifulca, hay declaraciones por parte de los candidatos y el presidente nacional del partido Morena. David Mora Cortés, delegado del IEPC del Distrito 10, explicó que un error de su personal en la cadena de custodia había ocasionado toda la malinterpretación, ya que no se efectuó algún delito electoral, fraude o alguna u otra perjudicación en el partido Morena o algún otro partido de la coalición. Telediario Juan Carlos Munguí. Telediario Juan Munguí. Telediario Juan Munguí.